hola amigos muy buenos días dios quiera que tengamos una excelente jornada mi nombre es luis farinia rubio y vamos a hacer un vídeo tutorial para ayudar a un amigo que se llama jorge espinoza y a través de este vídeo vamos a ayudar a estas a varias personas que están trabajando hoy día por internet bueno y como ya les decía el de la foto del lado de acá no soy yo luis farinia es mi sobrino patricio mi hermano mar el que está en estas fotos soy yo esta plataforma se llama www.ventasprece.com y hay mucha información gratuita y también hay otra información que es pagada aquí tú puedes ingresar puedes ver parte del equipo a mi más sobrino mis hijos puedes tomar algunos cursos que son totalmente gratuitos puedes ver los los enlaces de referido para que generes algunos ingresos etcétera 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 ayuda nos va a promocionar porque de esa forma nos ayudas también a nosotros listo aprovecho también de saludar a mis vecinos de hierbas buenas los cuales estamos en una situación un poquito complicada como a raíz de todo lo que está pasando a nivel mundial pero hemos creado una plataforma que se llama www.somosierbabuenas.com donde hemos puesto todo el comercio e incluso falta todavía persona que creo que tenemos más de 100 personas ya 100 comercios servicios comercio emprendimiento etcétera etcétera en forma solidaria como las páginas amarillas que tú colocas en el buscador el nombre y encuentras lo que andas necesitas listo vamos a aprovechar inmediatamente de trabajar así que mira lo primero que te tengo que decir que si vas a pagar en redes sociales por favor usa un computador debes usar un computador porque es muy difícil hacerlo desde el celular segundo este vídeo tú lo detienes le da esto lo para lo para a veces como lo tenemos en el canal de youtube no lo tenemos en vimeo tú le das clic al medio y separa el vídeo listo y abres una pestaña aquí arriba te das cuenta que hay una pestaña que dice ventas 13 puntocom tú te vas un poquito más arriba y hay un más y en ese más tú haces una nueva pestaña creas una nueva pestaña porque porque así vas mirando el vídeo y vas accionando te lo doy como una recomendación así que vamos a comenzar con este vídeo bueno ya comenzamos vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en este momento de lo que os pidió jorge jorge nos pidió que promocionamos su fanpage el criadero canino bonder linares es importante crear una fanpage más que un perfil de facebook listo si no lo sabes en nuestro canal de youtube existen las tres diferencias de una fanpage de un perfil y de un grupo en facebook cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas si vas a hacer un negocio crea una fanpage listo porque el vídeo puede llegar a muchas personas el problema más grave es que cuando publicamos una información la foto normalmente no nos queda dimensionada o nos queda mal o nosotros queremos colocarle un blog o nuestro nuestra marca alguna entonces te voy a enseñar qué debes hacer vas a ir y me pides el enlace para mandarte el enlace de canva para que se te afilió bajo nuestro código y vas a ingresar a www.canva.com por favor pídenlo en el enlace así nos ayuda un poquito más listo así que si no saben minó mi número de whatsapp más 56 9 7 5 4 3 5 6 5 8 y mira fíjate aquí dice dimensiones personalizada vamos a hacerlo vas a colocar en este momento 1080 que son los píxeles que te está pidiendo facebook 1260 x 1080 porque es un cuadrado y das clic crear diseño vamos y nosotros ya tenemos las fotos descargadas de nuestro amigo jorge aquí hay bastante información hay muchas cosas que te van a ayudar y mira fíjate bien cuando llegues a esta parte vas a subir una foto a veces tienes alguna foto te vas al lado izquierdo te voy a ayudar en algunas partes voy a detener el vídeo para que no quede muy largo te vas al lado izquierdo puedes bajar esta parte y dice subir archivo y ya tengo algunos archivos subidos a ver vamos a ver perfecto ahí ya tenemos una mascota te das cuenta pero tú puedes colocar clic aquí subir archivo y archivo ya tengo las fotos descargadas y a lo mejor quieres poner venta de cachorros hacemos clic ahí subimos ese cachorro vamos a subir solamente una foto ya tenemos una otra foto más te das cuenta que aquí está el cuadrado entonces aquí vamos a hacer lo siguiente le vamos a dar clic aquí y va a aparecer acá o también tú la puedes tomar y la puedes arrastrar hacia acá no es lo que queremos en este momento listo queremos hacer venta de cachorros entonces pasa aquí tienes que empezar a jugar un poquito lo colocó siempre ahí en la esquina la sumo un poco y después la tomó y la arrastró la arrastró la arrastró la arrastró la arrastró y aquí vaya a tener que jugar un poquito y después la subo y mira de repente el y ahí la subo te das cuenta y ahí hay una foto dimensionada ahora tú le quieres poner tu nombre porque no quieres que otra persona te la copie entonces qué haces tú vas a texto por el lado izquierdo no te no te digo que pongas el texto más grande del título coloca este y ahí te va a aparecer al hacer clic aquí que se te colocó aquí entonces como vamos a querer que tenga el nombre de criadero camino con hacemos lo ennegrecimos botón derecho copiar me voy nuevamente al diseño que estamos haciendo doble clic pegar y vamos hacemos doble clic y lo agrandamos esto le ponemos ahí 30 hacemos enter y sagrando te das cuenta y esta parte la puedes jugar la puedes colocar ahí un poquito más bajito la puedes colocar aquí arriba te va dando el centro central si quieres das doble clic y le ah no me da esa opción porque bueno es un subtítulo por eso no me da esa opción y empiezas a jugar entonces puedes colocar todo lo que tú quieras ahora esta foto me gustan un poco más abajo ahí la vamos a dejar vamos a dejar ahí que se vea que es de la empresa entonces qué hacemos descargamos aquí das clic vamos los da la sugerencia y pones descargar esta plataforma hasta un cierto momento es totalmente gratuita entonces empieza a descargar en el caso mío se va a la zona de descarga nos vamos nuevamente al criadero y mira lo que hacemos damos clic aquí en escribir y subimos la foto foto damos clic es bastante simple y me voy a la zona de descarga en esa carpeta en la que yo tengo para jorge vas deteniendo el vídeo o lo puedes ir adelantando hay algunas cosas que son bastante básicas y aquí tenemos la foto ya cuenta das clic colocas abrir y ahora tenemos una foto dimensionada esta foto ya está dimensionada tiene los tamaños puedes agregar más fotos de a una tienes que ir a agregarla porque si no facebook te va a decir no tienes que crear un álbum todavía no publica porque estamos colocando la foto solamente y ahora vamos a ver qué vamos a escribir aquí esa escritura ya la puedes tener diseñada de antes yo la voy a copiar y pegar para que vamos avanzando entonces qué hicimos nosotros copiamos y pegamos yo hablé con jorge jorge me explicó los servicios colgamos venta de cachorro aquí el que sabe más es la persona que está ofreciendo el servicio nosotros más o menos nos imaginamos que debe ser así pero qué hacemos a continuación miramos colgamos 20 cachorros los servicios perfecto visita nuestra web clic aquí esto se llama llamar a la acción y esto es una de las partes importantes cuando tú tienes una página web aquí hemos creado una esta página web tiene todo mira fíjate bien son las fotos de jorge con su nombre con el nombre de él si aquí la gente da clic redirecciona inmediatamente al whatsapp de jorge o de la persona los servicios que está ofreciendo la la empresa ahí está cada uno de los servicios algunos 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 a ver esta publicidad se llama marketing de atracción que la gente entre a tu página web no solamente porque le estás vendiendo un servicio a un producto sino porque lo estás ayudando entonces le das más valor extra a tu página web las mascotas destacadas le faltan los nombres así que ahí jorge nos tiene que mandar los nombres direccionada al whatsapp el facebook le dan clic redirecciona inmediatamente al whatsapp faltan los otros y aquí también hay otro más de marketing de atracción te das cuenta no te has adquirido una mascota él está ayudando a la gente no le no le está diciendo la gente solo cómprame a mí que sería lo ideal los más consejos clic ahí y suscríbete al canal este todavía no está actualizado pero si el facebook faltan los otros pero es más o menos en la idea lo mismo debes hacer en tu fanpage en tu fanpage no solo tienes que colocar no solo tienes que colocar ventas o servicios no tienes que colocar algo de valor para la gente que la gente se interese en tu página web por eso nosotros en esta página web www.somosierbasbuenas.com hay harto marketing de atracción hay muchas cosas que nosotros damos en forma gratuita a la comunidad y también hay algunas personas que si nos compran y de esas formas nosotros hacemos un tipo truete como se está haciendo hoy en día listo lo mismo debes hacer ahora ahora si tú colocas esta página web que es con un subdominio ventas 13.com slash mascota mascota guión bajo linares se ve feo porque es un link muy largo hay personas que nos compran el servicio completo con páginas web y todo también lo sabemos hacer en ventas 13.com están los servicios y los valores que es lo que hacemos nosotros mira fíjate bien en negra decimos botón derecho copiar y nos vamos a esta parte a bitly.com este es un acortador de urls corta la venta se que hacemos lo copias aquí no es que ya está copiado pegar el pongo que es la misma y pongo allí a cortar mi amigo que está en inglés y ahí aparece y ahí está cortita entonces copiar cuando digo copiar diga clic es el botón izquierdo del mouse listo y voy acá al guiadero y mira visita nuestra página y doy clic primero con el izquierdo y después digo clic derecho pegar y aparece esa pero aparece cortita aparece como como tipuca bonita aquí ya esta página esto ya lo tenemos listo entonces ahora que esto lo vamos a hacer publicar vamos a publicar mientras se está publicando esto listo ya se publicó si no se ha publicado tienes que colocar aquí refrescar o actualizar aquí estamos en la página la gente que es lo que hace es dar clic aquí puede ver un poquito más abajo ver información que existe y todo vamos a ver si me da la opción de poder promocionarla a lo mejor no me va a dar la de pagarla porque no es mi fanpage pero te voy a mostrar otra fanpage mía para que tú veas como se hace esto listo para que es bastante simple no es tan complicado mira fíjate aquí que dio que está bien el vínculo seguro por eso me gusta esa plataforma listo entonces te voy a hacer te voy a hacer esta misma pero de una fanpage mía que yo pueda pagar para que tú entiendas me explique mejor ya 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 la copiamos la pegamos en nuestra plataforma esta es una fanpage que se diferencia de una página web porque la página web es la otra que hicimos esta es una página web esta es como tu tarjeta de presentación listo se ve bastante bien normalmente cuando uno manda a hacer esta los pagos son anuales hay algunas empresas que te cobran mensualmente que los pagos son menores pero ya se hace una lata sale mucho más económico hacerlo al año pero mira ya la copiamos nosotros aquí porque aquí nosotros podemos segmentar y podemos ayudar a la gente a ver cómo hacer una publicidad pagada recuerda siempre hacerla desde el computador y si no y si te falta información nos escribes a nosotros listo no tenemos ningún problema en nuestras plataformas mira aquí ya la tenemos lista venta de cachorros etcétera etcétera que hacemos nosotros ahora a continuación colocamos promocionar publicación damos clic ahí facebook las redes sociales siempre te van a estar te van a estar diciendo mira sabes que por favor él por tanto dinero tu publicidad puede llegar a más lugares aquí nos está dando varias alternativas de la promoción listo vamos a buscar la que más no nos convenga más qué resultados te gustaría obtener en este conseguir más visita al sitio web conseguir más interacción recibir más mensajes nosotros en realidad queremos conseguir más interacción visita al sitio web la que hicimos como es qué botón quieres colocarle a la gente puede elegir el botón a veces salen varias opciones enviar mensajes sin botón en realidad yo prefiero no colocarle el botón cuando le coloco el botón tenemos un chatbot o un robot de inteligencia artificial que contesta por nosotros categoría del anuncio anuncios para ofertas de crédito empleo y viviendas a lo que pasa que por qué te lo está pidiendo porque cuando tú ofreces crédito por ejemplo hay algunas claves que te puede colocar facebook público a qué público quieres llegar editar el público mira aquí ya está por defecto linares pero yo prefiero editar el público esta es la parte de la segmentación que a mí me parece siempre interesante cuando trabajamos con nuestro equipo de www.ventasprece.com nosotros lo primero que nos preguntamos quiénes son las personas que más compran mascotas en el caso de las mascotas a lo mejor compran solamente los hombres no tengo idea no lo desconozco a lo mejor lo compran todos pero en este caso lo vamos con los con solamente hombres pero si lo quieres poner todos o solamente los hombres los hombres de 18 años comprarán mascotas la gente de 65 compran las mascotas no entonces yo prefiero acortar este espacio vamos a ver ahí que dice 24 y a lo mejor podríamos poner hasta unos 50 años a ver vamos a ver 50 años pues si tú quieres vender solamente en linares vendes en linares pero por ejemplo puedes elegir más lugares en el caso mío vamos a colocar talca está más o menos cerca y fíjate bien se van a abrir varias talca de más diferentes lugares fíjate bien que sea talca de la región del maulín no estés publicando en otro lugar ya tenemos dos lugares tenemos talca y tenemos linares pero a lo mejor también nos conviene colocar en parral que está medianamente cerca entonces ya tenemos talca y linares ahora vamos a escribir parral escribe parral que abre una en estados unidos ahí tenemos una en chile y ahí tenemos las tres segmentaciones también puedes ver la cantidad de kilómetros que eso no lo vamos a ver ahora mira aquí te está dando algunas sugerencias en el caso mío yo prefiero segmentar segmentación detallada vamos a hacer clic aquí y aquí nos vamos a incluir podríamos incluir intereses ahí aparece datos intereses mira facebook ya hizo algunos cambios nuevamente comida y bebés entretenimiento familia y relaciones veamos qué opciones amistad bodas citas no no nos da negocio industria pasatiempo tecnología no nos da alguna parte comportamiento vamos el comportamiento que opciones nos da comunidad cultural aniversario comportamientos de compra vamos el comprador el compradores que interactúan qué significa eso es que la gente que está en internet listo aquí no podría dar una la gente que está en internet ya ya tenemos algo más categoría vamos a buscar alguna categoría a ver si nos aparece alguna o nos da alguna segmentación vamos a bajar esta aquí facebook y las redes sociales normalmente están cambiando esto pero lo cambian porque no a todos nos ayudan incluir personas intereses vamos a ver vamos a ver si me da la opción de mascotas pasatiempo de tecnología pasatiempo de actividades tenemos que buscarla tenemos que buscarla más vehículos viajes mascota te das cuenta aquí la encontramos pasatiempo de actividades mascota y en mascota alimento para mascotas nos conviene ponerla ahí si perros que diga conejos no gatos perros bien te damos que entonces tipo de actualidad reviviría pájaro perfecto ya tenemos eso ya tenemos que dar cuenta compradores que interactúan por internet alimento para mascotas perros y podríamos andar buscando varios segmentando te invito a que explores un poquito esto porque te va a ayudar mucho sugerencias para ti esta flechita debe estar en el medio alcance potencial 100.000 personas el público está definido entre más gente sea menos efectivo puede ser la publicación yo normalmente busco entre un millón de personas de promedio aquí a lo mejor si tendríamos que sacar alguno de estos alguno de estos y a lo mejor sube esto vamos a hacer cuenta que vamos a sacar compradores que interactuar no hay subió a 77 mil personas no todas interactúan por internet te diste cuenta si quieres lo vuelve a poner yo prefiero que no y ahora lo guardamos el público ponemos guardar el público y vamos a ir viendo ya tenemos el público listo y ahí mira personas que elige por segmentación ahí está listo ahora puedes editar nuevamente el público no hay problema personas que le guste tu página personas de tu zona tu público personalizado ya lo tenemos listo el público personalizado no lo vamos a hacer duración del duración y presupuesto es importante que tú sepas que sobre 3 a 4 días la publicidad tiene mejor calidad mejor aceptación en internet sobre 3 a 4 días por eso ahí aparece 5 y fíjate muy bien cuando va a terminar fíjate en esto la fecha finalización porque si pones una tarjeta de crédito yo prefiero que no pongas una tarjeta de crédito y utilices una tarjeta de débito que es de crédito que está en nuestra plataforma que viene esa visita nuestro a www.ventas13.com bajas un poquito bajas un poquito y vas a una parte la importancia de los ingresos adicionales todo esto son por referidos acuérdate que si descargas la plataforma canva para diseñar los descargas de aquí o de aquí y nosotros te vamos a hacer llegar los cursos totalmente gratuitos pero la tarjeta visa vamos a utilizar la tarjeta match algunos ya la conocen también nos pides le das clic aquí y es totalmente gratuita y tienes esa tarjeta porque porque en esta tarjeta yo coloco por ejemplo 5000 y lo invierto inmediatamente en facebook como tarjeta de crédito o como tarjeta de débito listo y aquí puedes poner el presupuesto que te recomendamos facebook te va a decir mínimo que son como 500 520 pesos diarios que tú te tienes que pagar para que haga efectiva tu publicidad así que ahí pues las ubicaciones si tú quieres aquí te va a dar cual donde quieres que aparezcan te van a aparecer en facebook por defecto y en instagram si tú no quieres que aparezca en instagram le das clic ahí yo te sugiero que si estos son ya para los que tenemos son desarrollados páginas web y todos le colocamos el pixel y eso va a ver sería ahora agregar dinero yo siempre prefiero no prefiero poner el dinero ahí yo prefiero hacer lo siguiente y te voy a dar un clic te da cuenta que aparece tu imagen prefiero colocar promocionar publicación la promoción lo primero para que facebook la mire y la vea y la autorice y una vez que la página esté autorizada estamos creando tu anuncio lo revisaremos para que cumpla todas las normas y etcétera etcétera listo voy a dar clic afuera no quería ver el anuncio pero bueno ya le di clic en ver el anuncio te queda poquito por favor puedes ir deteniendo el el vídeo lo está quedando inmediatamente perfecto ahí lo creó una vez que lo creó lo tenemos nosotros en esa página en la fanpage somos yerbasbuenas.com todo junto esto la página web es www.somos yerbasbuenas.com pero que hacemos nosotros nosotros esperamos si facebook lo lo autorizó entonces tú te vas aquí arriba listo y ves si facebook es decir facebook autorizó tu anuncio y te dice hay algunas cositas o puede que diga que no por eso es tan importante en la imagen dimensionarla porque si tú le colocas muchas cosas escritas a la imagen por eso que tenemos que mandar el curso facebook la va a rechazar y bueno y la mayoría de las redes sociales luego que facebook la autorizó como yo sé que esa la va a autorizar me voy a esta parte doy clic aquí y me coloco administrar anuncios esto al principio se hace un poquito engorroso después es bastante simple es más simple que ir al centro de vagar mira fíjate bien en esta cuenta nosotros hemos invertido 659.988 y tenemos otra cuenta que hemos invertido aproximadamente un millón y medio si hemos invertido en cuentas publicitarias a través de redes sociales más de 2 millones de pesos tendremos experiencia claro que sí por eso te estamos ayudando agregar dinero esta cuenta es de uno de mis socios social agregar dinero das clic aquí agrega dinero le damos clic no te queda dinero me dice ahí y yo ya tengo algunas esta es una tarjeta match listo esta es la tarjeta match entonces tú le das clic aquí tarjeta match ahora puedes pagar con tu cuenta root también la cuenta root tiene una tarjeta al día tarjeta visa pero cuando tú haces esta transacción la cuenta root en estos momentos te cobra como 400 450 pesos por la transacción la tarjeta que yo te estoy diciendo que descargues que no te cobra nada absolutamente nada la descargas en www.ventas13.com descarga la tarjeta aquí das clic ahí esta se abre una nueva pestaña y haces todo el proceso de verificación listo Luis Fariña te está invitando a usar la tarjeta ¿por qué? porque no te cobra por favor para que tú lo conozcas la información y una vez que tengas le pones continuar y te va a dar todos los aspectos ahora qué cosa también es más importante y con esto ya estoy terminando como te decía ya estamos terminando mira volvemos un poco a la fanpage ya facebook veamos a lo mejor ya está autorizada o dice que está hay una obligación de somos y todas buenas perfecto otra cosa me están anunciando pero te va a avisar y si tienes alguna alguna política estás infringiendo alguna política puede que facebook te la te diga en tal cosa no sé cómo está este tema el tema de la venta de cachorros no lo entiendo muy bien ya ha llegado en forma orgánica a dos personas el tema orgánico es el tema gratis hay mucha gente utilizando el tráfico orgánico a mí no me gusta mucho pero lo que llegue de esa parte es bienvenido esto es que me interesa a mí y que interactúa con la gente pero qué hacemos nosotros qué hacemos nosotros como plataforma te enseñamos a ti que tú le des me gusta a la publicación una vez que facebook la autorice y la pones compartir al poner compartir la puedes compartir en los grupos que tú ya estás unido puede ser grupos de ventas de cachorros y el servicio o producto que tú vendas en este caso lo voy a colocar en un grupo de linares no más incluso me da la opción en el caso mío en alguno no le da la opción con cuál de todas mis fanpages quiero colocar esta lista y se van a desplegar para abajo son muchas así que te vas a asustar así que por favor no te las voy a decir todas pero mira aquí voy a poner linares y me va a ofrecer qué qué grupos de linares ya están como estoy con somosyerbasbuenas.com me va a dar pocos porque con eso me sumaba a pocos grupos de linares pero vamos a ver si tenemos algún grupo de hierbas buenas a ver escribamos hierbas buenas por qué te digo esto por qué te estoy enseñando esta parte ahí hierbas buenas emprende compre y datos abran que aquí la vamos a poner listo por qué te digo que esto es importante una vez que facebook la autorice tú la compartes en un grupo ahí porque adivina que porque tu competencia o si tu publicidad a alguien no le gusta y te denuncian como spam facebook le va a decir a ver alto las papas nosotros ya verificamos y esta cuenta cumple con todas las normas que nosotros estamos porque la están revisando entonces no te pueden acusar de spam por eso yo spam por eso yo prefiero por eso yo prefiero pagarle a facebook 520 pesos diarios de promedio menos que parece que no se puede en google ads se puede menos pero no tiene mucha efectividad pero bueno para que lo sepas tú le pagamos y lo hacemos y ahí nos protegemos con otra publicidad aquí publicamos la publicamos y la empezamos a publicar en grupos en cuanto a grupos nosotros estamos asociados a como aproximadamente a 3000 grupos no es algo mágico que hemos ido haciendo no no es algo mágico una clave no tienes que ir sumándote a grupos diariamente hay algunas plataformas que dicen que hasta 50 otros dicen que hasta 20 yo te sugiero que hasta 20 grupos diarios pero no como robot de copiar y pegar no así copiar y pegar no 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 buscándolo así cuando busques los grupos tenemos los cursos también para que tú aprendas a ver cómo se hace ese grupo y publicas en un par de grupos en el caso mío aquí publicamos solamente en uno y pudimos publicar en otros más existen varias estrategias para hacer esto dándole roles de administrador a otras personas para que tengan la misma fanpage también es bastante inteligente y luego de hacer eso nosotros que es lo que esperamos que empiecen a llegar los clientes las personas que van a llegar pero van a ver algunas personas que sólo te van a preguntar y sólo algunos pocos te van a comprar listo así que me quedan solamente un minuto para terminar el vídeo listo que estamos grabando ese vídeo perfecto no vamos a editar el vídeo porque editar el vídeo para que quede perfecto como tengo algunos algunos colegas y amigos que lo hacen me parece genial pero se demora mucho el proceso de editarlo yo prefiero que sean con incluso con los errores que cometo así que no te preocupes si tú estás iniciando en esto nosotros en nuestra plataforma www.mntas13.com estamos enseñando a las personas gratuitamente hacer esto ahora porque te pedimos que te asocias a las páginas por referidos porque de esa forma nos pagan nuestros amigos nuestros clientes entonces por ejemplo si vas a diseñar editar imagen hácelo desde esta plataforma si quieres tener tu cuenta en el BCI hácelo a esta plataforma si quieres tener un supermercado y que te lleguen las cosas a tu casa hazla de esta plataforma la tarjeta match la haces de esta y si quieres tener tu red compra hazla de esta plataforma de esa forma estas plataformas nos pagan a nosotros y nosotros seguimos entregando información gratuita a la mayoría de las personas así que amigos si te gustó este vídeo compártelo con tus amigos déjame tus comentarios aquí abajo en facebook donde tú quieras visita nuestra plataforma ocupa lo que te ayude y lo que no te gusta deséchalo no es necesario que lo hagas así que me despido mi nombre es Luis Fariña Rubio saludos a mis vecinos de Hierbas Buenas y Dios quiera que tiremos todos para arriba chau chau